Un cordial saludo, hoy es lunes 14 de octubre del 2024, les habla el meteorólogo Rubén García. A la hora de grabar este video son las 7 de la noche, hora local en las Antillas Menores, Puerto Rico, República Dominicana y Haití, en donde estamos monitoreando de cerca la evolución del Inves 94L, que tiene mediana probabilidad de desarrollo ciclónico durante los próximos 7 días y se proyecta que estará pasando cerca o sobre sectores del noreste del Caribe. De hecho, a las 2 de la tarde, el Centro Nacional de Huracanes aumentó a 60% las probabilidades de desarrollo ciclónico del Inves 94L, por lo cual es importante que los residentes del noreste del Caribe estén atentos a su evolución. También, brevemente, quería comentar que se ha marcado la zona hacia el este de Nicaragua y el norte de Honduras con una baja probabilidad de desarrollo ciclónico de 20%, pero sobre este evento estaré hablando en otro video que grabaré más tarde en el día de hoy. Vamos entonces a ver la animación de satélite visible del Inves 94L. Como pueden ver, el centro de circulación está bien definido, pero se mantiene expuesto hacia el sur sureste del área de convección y de tronadas y esto es evidencia de que las condiciones atmosféricas en el Atlántico Tropical todavía no son favorables para desarrollo ciclónico. De hecho, esa es la razón por la cual este disturbio apenas tiene un 10% de probabilidades de desarrollo ciclónico durante las próximas 48 horas y no será hasta que cruce la longitud 55 grados oeste que encontrará mejores condiciones para desarrollo y fortalecimiento. En general, durante el día de hoy no han surgido cambios en las proyecciones de trayectoria, se continúa proyectando que durante las próximas 24 a 36 horas tendrá un movimiento hacia el oeste-suroeste y para regiones del norte de las Antillas Menores y Puerto Rico será crítico ver hasta qué latitud logra bajar el Inves 94L debido a que de esto depende de cuán cerca o lejos pasa de la región noreste del Caribe. Sin embargo, el panorama es un poco diferente para sectores de República Dominicana, Haití, Cuba, las Islas Turcas y Caicos y sectores del sur de las Bahamas debido a que hay buen consenso en que a largo plazo o en unos 5 a 7 días la posible futura tormenta tropical Nadine se movería por esta región. Ahora bien, hablemos un poco de por qué este sistema tendrá esta trayectoria y eso se debe a que un sistema de alta presión se estará fortaleciendo sobre el este y sureste de los Estados Unidos durante finales de esta semana y pueden ver que eso estará obligando al sistema a tomar un giro y pueden ver que luego de tener una tendencia en un movimiento hacia el oeste-noroeste, ya durante el fin de semana la alta presión estará tan fuerte que obligaría al sistema a tomar una trayectoria más hacia el suroeste y podría afectar directamente a República Dominicana, Haití, Cuba y las Bahamas. Así que lo que quiero decir es que se esperan pocos cambios en las proyecciones de trayectoria, pero lo crítico será ver hasta dónde logra bajar en latitud el Inves 94L. Por ejemplo, si mantiene una desviación más hacia el sur, esto representaría mayor riesgo para las islas del norte de las Antillas Menores y Puerto Rico, mientras si se mantiene un poco más hacia el norte probablemente pase a unas 100 o 200 millas al noreste y norte de Puerto Rico y las Islas Vírgenes. Además, recuerden que como les comenté en la mañana de hoy, este sistema se estará moviendo sobre temperaturas de superficie del océano que van aumentando a medida que se acerca al Caribe y las condiciones estarán favorables para fortalecimiento. Algunos modelos ya muestran que podría acercarse a sectores de Puerto Rico y República Dominicana como un huracán de categoría 1 o categoría 2 durante este fin de semana. Veamos las últimas proyecciones de los modelos globales. Comencemos con el modelo americano, el GFS. En horas de la noche del jueves ya tiene una depresión tropical cuando el sistema se acerque al Caribe y mantiene esa trayectoria pasando justo al norte de las Islas Vírgenes y Puerto Rico durante horas de la mañana del sábado y luego manteniendo una trayectoria hacia el oeste-suroeste cruzando sobre República Dominicana y Haití entre la noche del sábado y la mañana del domingo. Definitivamente, esto representa un gran riesgo para República Dominicana y Haití y es importante que los residentes de estos países estén muy atentos a los posibles cambios en el pronóstico. Y por ejemplo, si se cumple la proyección del modelo GFS, los vientos de tormenta tropical o de huracán quedarían al norte de Puerto Rico y las Islas Vírgenes. De hecho, con una trayectoria justo al norte de la región, los efectos serían mínimos debido a que la parte más activa de vientos y de lluvia quedaría en aguas del Atlántico. Sin embargo, el panorama sería diferente para República Dominicana y Haití en donde si se da la trayectoria del modelo americano, vientos de tormenta tropical o huracán pueden afectar a estos países. Lo mismo pasaría con la lluvia. Vean que bajo la proyección del modelo GFS sobre las Islas Vírgenes y Puerto Rico entre 3 a 4 pulgadas durante el fin de semana, sin embargo, los acumulados más fuertes de lluvia pueden caer sobre República Dominicana y Haití. En las últimas proyecciones, el modelo proyecta entre 175 a 300 milímetros en un periodo de 48 horas, lo cual podría resultar en inundaciones importantes. Así que en República Dominicana y Haití, mucho cuidado no tan solo con el viento, sino con el evento de lluvias que se anticipa durante este fin de semana. También tenemos la proyección del modelo europeo bastante similar al modelo GFS, lo único que mantiene una trayectoria un poco más alejado de Puerto Rico y de las Islas Vírgenes, en este caso pasando a unas 300 millas al norte de la región, pero entre el sábado y domingo mantiene una trayectoria hacia el suroeste, acercando peligrosamente a la circulación a sectores del norte de República Dominicana, Haití, y pasando sobre algunas de las islas del sur de las Bahamas y las islas turcas y caicos. Bajo este escenario, vean que los acumulados más altos de lluvia quedarían sobre sectores de las islas turcas y caicos y algunas regiones del sur de las Bahamas. También los vientos de tormenta tropical o huracán no llegarían a República Dominicana ni Haití, pero sí podrían estar afectando a las islas turcas y caicos con algunas ráfagas de viento entre 70 a 90 millas por hora. La proyección del modelo alemán se asemeja bastante al modelo europeo, pasando distante de Puerto Rico y las islas vírgenes y durante el sábado tomando un rumbo hacia el suroeste que eventualmente lleva el sistema acercándose hacia República Dominicana, Haití y el sur de las Bahamas. Así que en general y como es típico en sistemas que todavía no se han formado en ciclón tropical, tenemos bastante incertidumbre en su futura trayectoria, lo importante es que los residentes del noreste del Caribe estén atentos a su evolución y los diferentes escenarios de trayectoria lo podemos ver en el conjunto de miembros del modelo europeo, mientras algunos tienen una trayectoria lejos de Puerto Rico y las islas vírgenes, otros tienen una trayectoria más hacia el sur que podrían poner en mayor riesgo a estas zonas. Mientras que para sectores de las Bahamas, las islas turcas y caicos, República Dominicana y Haití, parece ser que el riesgo es más alto, por lo menos por el momento según las últimas proyecciones de los modelos. Así que les exhorto a que continúen atentos a Huracán Info para que se mantengan informados sobre la evolución de este disturbio y para que usted no se pierda ninguno de los videos que estaré grabando, los invito a que se suscriban a mi canal, además no olviden darle clic a la campana para que reciban notificaciones de cuando grabo nuevos videos. Bueno pues me despido por el momento, el próximo video será para hablar del disturbio que se encuentra en el occidente del Mar Caribe y que podría amenazar a sectores de Nicaragua, Honduras, Belice y la península de Yucatán. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.